Y un nuevo sistema de seguridad querido por el Distrito Escolar de PSJA será usado en sus ceremonias de graduación este fin de semana en el Bird Ogden Arena. ¿Pero cómo funciona? A continuación el reporte completo. Un nuevo sistema de detección de armas de PSJA, pero es muy distinto a un típico detector de metales. Tienen tecnología de IA, lo cual es un gran avance para nosotros, ya que a diferencia de un detector de metales convencional, señala donde podría estar el arma potencial. El distrito compró cuatro sistemas por casi 350 mil dólares. El dinero provino de una subvención estatal otorgada en noviembre. Rolando García, el jefe de policía del Distrito Escolar, asegura que la nueva tecnología es una capa adicional de seguridad que necesitan los estudiantes y el personal. Cada vez que enfrentamos una amenaza potencial de quien traiga un arma a la escuela, podemos desplegar estos sistemas y asegurarnos de que todos pasen por ellos para garantizar que no haya ninguna arma. Este sistema de detección puede encontrar cualquier tipo de arma, como esta que fue hallada en una mochila durante una muestra. Con un detector de metales, básicamente tienes que pasar por la máquina, sonará y tendrás que usar una varita para averiguar dónde está el metal. La cámara en el frente y la parte posterior tienen tecnología de IA, por lo que al pasar estás callando tu cuerpo y detectando masas a través de la cámara y te dice exactamente dónde, eliminando el paso adicional de tener que usar una varita después. Este fin de semana, los sistemas portátiles de detección de armas se usarán por primera vez en las ceremonias de graduación del Distrito Escolar de PSJA en el Pearl Ogden Arena. Jennifer Burden, directora de una escuela primaria y madre de una estudiante de secundaria de PSJA, dice que después de lo que ocurrió en Ubalde, la seguridad siempre está en su mente. Todos estábamos preocupados por enviar a nuestros hijos a la escuela y nos poníamos nerviosos. Ahora con esto dice sentirse más segura, sabiendo que el distrito tiene la nueva tecnología de detección de armas. Ya no me siento tan nerviosa porque siento que mi hijo está seguro. Estoy enviando mi vida al distrito. Los cuatro sistemas pueden trasladarse por todo el distrito para cualquier evento grande y de esta manera el jefe García quiere que las familias sepan que la seguridad siempre será su prioridad. Queremos asegurarnos de que todos están aquí para divertirse, que los maestros se sientan seguros para enseñar y los estudiantes se sientan seguros para aprender. Y bueno, este sistema es el primero en llegar al valle y con lo que podría llegar a unir camino a nuevas tecnologías que garantice la seguridad de los estudiantes. Para ver esta historia completa nuevamente, lo puede hacer a través de nuestra página web krgb.com.